Memes de arte Solo si eres dibujante entenderás este video Memes para dibujantes Vamos a ver si nos hacen reír, si tan buenos, si no ¿Ok? Disculpe Ya el primero no lo entendí, ¿eh? Espectacular, ¿eh? No, 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 no Está pintado, ¿eh? Está pintado, gente, está pintadísimo Ah, look at the top of his head Me da más gracia la risa Que es lo que le hicieron, ¿eh? Oye, oye esto Tiene los ojos cerrados Debe tener los ojos cerrados, ¿eh? Se lo tenía cerradísimo, ¿eh? Ahora mismo aquí estoy perdidísimo, ¿eh? Uno tiene que ser dibujado 100% Pa Todos 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 son dibujados, gente Están loquísimos, ¿eh? Están loquísimos Ah, son loquísimos, son locos, ¿eh? Y después como viene Le da el martillazo al huevo al lado El huevo dibujado Se llena con la clara Y la yema del otro huevo Y nada Así muy contento Lo vuelvo a hacer Si yo pinto y dibujo Como el puto Dios, ¿no? Y si no Venga, chicas, vosotros podéis No voy a decir lo que es Porque es muy fácil Hombre, yo creo que Como no es una manzana Entonces no me suena nada más Ah, una fresa ¿Cómo va a ser una fresa? Si es que está súper fácil Y claramente no es una manzana Una muela ¿Qué? ¡Un tomate! ¡No es un tomate! ¡No se ve aquí el tomate! Yo no veo nada ¿Qué? ¿Cómo que sandía? ¿Dónde ves aquí la sandía? Es que solo una manzana Tienes tú así ¡No! ¿De y de? La oliva ¡La oliva! Lo más triste de todo esto Que ni tu mamá comprenda tu arte Es que al final te termina diciendo O preguntando ¿De dónde lo copiaste? ¿A quién no le ha pasado eso, gente? ¿A quién no le ha pasado eso? Que tu mamá te dice ¿De dónde lo copiaste? Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Ajá Siempre, siempre A mí me ha pasado varias veces Mi mamá me decía Eh, qué bonito ¿De dónde lo calcaste? ¿What? Disculpe Hola chicos Hoy les quiero mostrar Un rompecabezas que hice Y me tardé alrededor Se le va a caer Casi un mes ¡Se le va a caer! ¡Mierda! Sabía que se le iba a caer Más de un mes, gente Haciéndolo Más de un mes Tiene la cara Pobrecita Nooo Hacía un mes en armar F, gente F, F Pobrecita Nooo De mis dibujos Y de portada Tengo al señor de los dulces El señor de los dulces Eres Espero se encuentre muy bien Yo Cada vez mucho más guapo Y aquí tengo dibujos antiguos Y dibujos nuevos Uy, uy, uy ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Algo raro Va a estar adentro de ese portafolio Cógelo Más me han gustado Y hace unos días Salí de vacaciones Entonces Eh, al regresar Me encontré con mis dibujos Uuuu Se lo rayaron Oh shit Se lo rayaron, gente Y es que tengo algunos sobrinitos Que les gusta molestar Y cuando yo no estaba en casa Nooo Acabaron de hacer arte Los sobrinos, eh Acabaron de hacer arte Miren eso, eh Eso de verdad es arte, eh Arte Cuando tú metes una pincha mega realista Después vienes y la cagas Intencionalmente Intencional No que vengan tus sobrinos Y la caguen Pero si la cagas Intencionalmente Vaya a una galería Y presente ese portafolio ¿Ok? Lo malo fue que fueron los sobrinos Y no él, eh Piensa ser No es legal Y por el bien de ellos Espero que estas manchas Se puedan borrar Sí, ajá Hay que ir tras ese hijo de perra Olvídate de su primo Ridículamente Te doy la llave de mi corazón ¿Cuándo has visto Que el corazón Tenga una puta cerradura? O un candado Para darle la llave Ja, ja, ja Poncho, mamá Mamá Trátalo suave Eso no es amor No tiene, no tiene corazón Usted Sí tengo, güey Pero Mi corazón Tiene pura maldad Es un corazón normal No esas pendejaritas Que estás así Te doy la llave de mi corazón ¡Ay, no! ¡Muchas mames! Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja ¿Cuántos de ustedes, gente? ¿Cuántos de ustedes dibujantes No hicieron esto alguna vez también? ¿Cuántos de ustedes No enamoraron Con una carta dibujada? ¿Eh? ¿Cuántos? Ridículamente Sigues haciendo esto Ya me quitó un periódico Ya me hizo gastar 30 miserables pesos En comprar cuanta pendejada En imprimir Y lleva aplastado Ahí dos, tres horas No sirvió de nada, ¿no? No sirvió tan bien Nos sentimos identificados, compañeros No estás solo en esta vida Miles de cartas que enviamos Y al final Nos quedamos así Como este colega O peor Porque nos quedamos sin materiales Sin amor Sin dibujo Sin papel Sin nada ¡Ay! ¡Tanto trabajo! Ahora que te lo regrese Me voy a casar Ya me voy a casar Te van a agachicar a tu madre Y te lo regrese ¿Sí? ¿De qué? Yo ¿Cuándo me pongo a pensar Qué dibujar? ¿Qué haría yo Si fuera yo? Mi mente Oye, me voy a suscribir al canal este Déjenme un segundo Me voy a suscribir Me cuadra Me cuadra como edita los videos Y las cosas, eh Suscribirse Le voy a dar like ¿Qué pudiéramos dibujar? Nuestra mente En otra talla Completamente En otra cosa ¿En qué evento es este? ¿Dónde hay tanta gente Vestida así de Spiderman? ¿Qué es esto? Ya me voy de mi país ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta gente? Estamos locos Aquí no puedo vivir Porque si me quedo aquí Voy a coger este pedacito Lo voy a poner al final de mi video ¿Por qué hay tanta gente Vestida de Spiderman Con esta música? Ya me voy de mi país Aquí no puedo vivir Porque si me quedo aquí Del hambre voy a morir Miren este que está aquí Hace como Harold Cuando gana algo Que hace algo así Que se yo raro Miren cómo hace este tipo Miren Muy buena risa Que nos sacamos gente Muy buena risa Que nos sacamos aquí Con este crack Que manera de reírme hacer Con los Spiderman Eso de locura Los vamos a poner En todos mis videos de YouTube Por el momento Los voy a poner al final Locura gente Locura eh Tengo la20 Leeten La20 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 Espera La 20 La20 Quintera La20 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 Veo La20 ¡Suscríbete!